El gobernador de Guanajuato, Diego Zingüe Rodríguez, se reunió con Octavio Romero, director de Petróleos Mexicanos BMX, para dialogar sobre las soluciones para abastecer de gasolina a la entidad por la falta de combustible. En la reunión, el gobernador de Guanajuato comentó que solo el 25% de las gasolineras en la entidad iniciaron la semana prestando servicio a los consumidores. Por lo anterior, el titular de Pemex informó que durante las próximas 48 horas se enviarán 41.000 barriles de gasolina al estado de Guanajuato para atender la crisis de desabasto que afecta a ciudadanos de ese estado. Octavio Romero precisó que ya van en camino 11.000 barriles y agregó que otros 10.000 barriles se enviarán el día de mañana y otros 20.000 el próximo jueves para aminorar los estragos por la carencia del combustible. Antiel de Sebasto de Gasolina Oen Mañana y pasado otros 30.000. Estaremos atentos y dándole seguimiento. Pit.twitter.com.667.Bli, Diego Singué Rodríguez Vallejo, arroba Diego Singué. Januario 8, 2019 Además, el gobernador de Guanajuato mencionó que Romero le aclaró que no se trata de un problema de falta de combustible, sino de ajustes en los operativos para su traslado derivados de la adopción de un nuevo esquema para combatir el robo de combustibles. Las entidades que se han visto afectadas y en donde los usuarios han tenido que hacer largas filas en los establecimientos para abastecerse de gasolina son, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Hidalgo, Michoacán, Colima y Querétaro. El pasado 27 de diciembre el gobierno federal dio a conocer el plan para hacer frente al robo de hidrocarburos que se realiza en varios estados del país. Con información de Twitter, SDP, Noticias y El Sol de México, foto, Fernando C.R.R.A.N.Z.A.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.